En Santander, la Policía Nacional neutralizó a uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, alias Matamba, luego de haberse fugado de la cárcel La Picota el pasado 18 de marzo. Nadie puede burlar la justicia en Colombia, otro más del Clan del Golfo al que se le acaban sus negocios criminales. Combatimos a los que amenazan a los colombianos. El Ejército y la Policía Nacional capturaron a tres integrantes de las disidencias de las FARC en el Meta. Además, fue incautado importante material de guerra que sería transportado hacia el departamento de Arauca. Fue deportado hacia Colombia Henry Gavilán, integrante de la estructura criminal Los Mallorca dedicada al hurto de residencias. Gavilán es señalado de homicidio agravado y porte de armas de fuego por el asesinato de un intendente de la policía en inmediaciones del CAI Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar el año pasado. En desarrollo de una operación coordinada con la Policía Nacional, la Armada de Colombia destruyó en Buenaventura 40 kilos de ANFO, explosivo de alto poder que al parecer sería usado para atentar contra la fuerza pública y la comunidad. De la misma manera, cerca de dos toneladas de este tipo de explosivo fue destruido por el Ejército Nacional en Cúcuta, norte de Santander, perteneciente a las disidencias de las FARC. En dos operaciones conjuntas de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional fueron incautados 647 kilogramos de cocaína en La Guajira. En Tibú, norte de Santander, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína que pertenecería al ELN.